Hoy es viernes 7 de junio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En un lote baldío ubicado frente al terminal de transporte de Codasi, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Freddy de Jesús Ríos de 27 años, quien presentaba dos balazos a la altura del abdomen la tarde de ayer 6 de junio. Tras las denuncias en redes sociales por parte de ciudadanos que aseguraban que los agentes de tránsito debían cumplir con una cifra específica de comparendos para mantener su cargo, el secretario de Tránsito y Transporte de Valledupar, Alberto José Daza, desmintió estas acusaciones. ¿Qué pasa? Dentro del contexto de la movilidad de Valledupar, en un microsegundo, en solo un minuto, que ustedes separen en cualquier intercesión semáfora y en cualquier ubicación del municipio de Valledupar, se evidencian cantidad de infracciones de tránsito. ¿Qué pasa? Y súmele a esto de que pronto los agentes de tránsito no han venido realizando la labor como es debido y creo que, primero que todo, es un rumor y, segundo, lo que estamos tratando es de imponer la autoridad como debe ser, porque es que Valledupar ha habido una falta de autoridad en cuestión de tránsito y transporte. Nosotros hemos querido reforzar esa imagen que de verdad debe tener la Secretaría de Tránsito y Transporte. El gobierno entregó 494 hectáreas de tierra fértil a 44 familias campesinas de Aguachica Sur del Cesar. Nosotros somos los hijos y las hijas de quienes en algún momento, pese al despojo, pese a la violencia, pese a las amenazas, retomaron las tierras para la vida, para producir alimento, para generar dignidad para los nietos, para los bisnietos. Y aquí está esa semilla de lucha, de organización y de resistencia, compañeros y compañeras. Un atentado sicarial terminó con la vida de dos hombres identificados como Donaldo Enrique Reina de la OS y Manuel Antonio Orozco Carrillo, al ser abordado por dos sujetos en motocicleta quienes le propinaron varios impactos de bala, cuando se encontraban a las afueras de una vivienda en el barrio 20 de Julio del municipio de Bosconia. En este hecho, resultó herida una mujer identificada como Lisette Vanessa Ledesma Patiño, de 27 años, quien fue trasladada al Hospital San Juan del Bosco, de dicha localidad. Mandándome a decir con el trabajador que fuera para que nos matáramos, si yo era varón, si tenía pantalones. El abogado José Agustín Tarifa Soto se pronunció tras las graves acusaciones en su contra, que realizó una mujer en días anteriores. Ha traído desplazamiento porque el señor, a raíz de que quedó vulnerable en la parcela con los niños, abusó de la niña. Que hay supuestamente unos actos sexuales abusivos en contra de una menor de edad en el territorio, totalmente falso. Es una estrategia jurídica que están montando para pretender, primero, que la Fiscalía General de la Nación emita, ordenen una orden de captura en contra mía. A raíz de ese problema viene porque el 16 de enero fueron a hacerle un falso positivo a mi esposo, donde lo tienen detenido todavía. No es un ciudadano común, no es un campesino común, como quieran hacer ver. Es un delincuente. ¿Por qué digo que es delincuente? Soy abogado penalista. Tiene antecedentes penales. Tiene siete condenas ejecutoriadas, algunas de ellas vigentes. Por porte ilegal de armas tiene tres. Cuatro con las que tienen investigación. Por venta y distribución de estupefacientes, aquí en Valle de Upar tiene cuatro. Entonces, no se refiere a un ciudadano. Venía amenazando con panfleto a nombre del Clan del Golfo a los vecinos. Esas denuncias están en el municipio de Agustín Codazzi. Se acerca el fenómeno de la niña y la defensa civil colombiana seccional Cesar. Envía recomendaciones para evitar estructuras colapsadas. ¿Qué debemos hacer en nuestras casas? Revisar los techos, revisar las columnas, retirar la hojarasca que cae de los árboles, verificar el estado de las paredes, de las columnas y tomar las acciones correspondientes para poder prevenir. En segundo lugar, tener en cuenta acceder a la capacitación. Es importante que como familia creemos nuestro plan familiar de emergencias y a lo mismo al interior de las empresas el plan de emergencias y de contingencias. La comunicación constante con los organismos de socorro, estar atentos a los boletines del IDEAM. El ciclista Vallenato Juanito de Escorcia se sitúa en la posición número 2 de la Clasificación General de la Válida Nacional del Ciclismo. Todo esto en la modalidad de Downhill. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, es una de las entidades que participa en la segunda Feria del Libro que se realiza en Valledupar. SAICO está obligado a estar a la vanguardia siempre. Por lo tanto, si es una empresa que representa a los autores, debe representar a los autores de antaño, a los autores ya tradicionales conocidos como a la nueva propuesta de creadores, a quienes hay que apoyar. Hay realmente una promoción de jóvenes con muchísimo talento y es bueno que sepan que SAICO está ahí atenta para apoyarlos, para reivindicar sus derechos, para hacer el reclamo que institucionalmente es más procedente que hacerlo a título individual, porque por esa razón nació la gestión colectiva del cobro del derecho de autor. Más de 50 líderes de empleo de 32 cajas de compensaciones del país se reúnen en Valledupar en el marco de la Red de Empleo 2024, liderada por la Asociación Nacional de Cajas de Compensación, ASO Cajas. Pues es un ejercicio necesario porque nos ayuda a referenciarnos con otras cajas, qué están haciendo en materia de formación, qué están haciendo en materia de, o qué se está viviendo en materia de tecnología, porque es muy importante para el empleo y el impacto que tiene en el empleo, qué se está hablando y qué estamos haciendo en materia de diversidad e inclusión. Entonces es un espacio en el que las cajas nos encontramos, sabemos y aprendemos de las buenas prácticas que están aplicando otras y pues de esa manera hacemos gestión al conocimiento que hay al interior de las agencias de empleo.